Bueno, finalmente vamos a ver qué hay en esta bolsa negra que acaba de llegar. Fuck, me estoy quedando sin batería. Bueno, ahí ya, fuera de la caja, vamos a hacer el unboxing de una Xbox 360 Slim, versión de 4 GB. Perdón la desprolijidad, estoy con un celular, y aparte estoy un poco triste porque Roger Federer acaba de perder. Esta es la versión que viene con Kinect Adventures y Disneyland no sé cuánto, pero todo eso fue convertido en dinero, ya que no me interesa Kinect. He estado experimentando con él, haciendo un par de pruebas en la PC, pero más allá de eso, no veo ningún atractivo. Perfecto, tenemos Xbox Gold, una suscripción de un mes, juega en línea con tus amigos y disfruta de tu música. Vamos a ir siguiendo con el unboxing, y les voy contando mi experiencia personal. Yo soy un usuario de Sony, ya tenemos a la querida negra que está tapada, pero al bajar de precio estas máquinas, me veo tentado a tocar un poquito de la rival, a conocerla. Vamos a sacar primero lo que hay. Cable RSA o biocomponente. RSA, no sirve. Transformador. Directo a la pared. Ok, si no leo esto, la Xbox puede prenderse el fuego, y esperemos que no sufra sin joystick. Viene negro en esta versión. No es mate, pero es un poquito brilloso. Es más chiquito de lo que pensaba. Ya jugué con Xbox, pero hacía mucho que no tocaba una. Botón de sintonización, si no me equivoco, para cargar las pilas. Es nada, nada raro, todo lo que ustedes ya conocen. Y acá está la máquina. Esto debería venir con Kinect, pero como ya les conté antes, lo hice de dinero. Si alguien conoce juegos de Kinect que sean tentadores, me avisan. Y tal vez me haga con uno. Acá también aparte, tengo un joystick. Un control de 360, versión de Microsoft, que viene con un receptor para la computadora. Está bueno, porque ya algunos juegos directamente te los toman y no hay que andar bajando programas no oficiales y configurando, en mi caso, el joystick de PlayStation 3 para ellos. Aunque, lo voy a seguir haciendo, obviamente, porque el joystick de PlayStation 3 es muy cómodo. No tengo trípode en este momento, así que. Y aparte, la cámara de fotos está ya descargada. Nunca dejen la batería dentro de la cámara, porque se descarga y aparte es peligroso para la máquina. Bueno, acá la tenemos. La versión de 4 GB, que es mate. Después le voy a comprar un disco rígido de más de 250, creo que hay de 320 o de 500. Me gustó mucho más el acabado que venga mate, con estos detalles glossy. Y que no queden los dedos marcados y demás. Bueno, a diferencia de la versión FAT, como les suelen decir a las primeras de cada máquina. Tiene un sensor de TAC-Click. Acá el botón de Eject. Algo que me llama la atención, que la bandeja, al abrirse el juego, hay que ponerlo del lado derecho. Contrario a la Play 3, que al abrirse acá la bandeja. Vamos a mostrarlo. Ah, no, abrirse la bandeja, le dije cualquier cosa. Al poner el juego, uno lo pone del lado izquierdo. Porque la lectora está del lado opuesto, cuando está horizontal. Muy linda la ventilación, ojalá tuviera más, porque según dicen estas cositas calientan mucho. Vamos a ver detrás. Garantía, no remover. Ok. Energía. ¿Esto qué es? Ah, audio óptico. RCA. HDMI. Ethernet. Si no me equivoco, esta es para Ginect. Y tres puertos USB. Tres generosos USB. En comparación con mi Playstation Fat, versión de 40 GB, viejita, año 2008. Que la quiero mucho y es Glossy. Es Glossy y no tiene una sola marca. Se le cae la baba al dueño. Que tiene solamente dos entradas de USB. Las otras versiones creo que tienen otras dos más, tienen cuatro. Y por ahí alguna más atrás, ahora me fijo. Que las tengo ocupadas, en este caso con un USB. Para cargar los joysticks que se quedan sin batería. Y en este caso la cámara de la MOU. O lo que haya que conectar. A ver acá atrás, ¿hay algún USB? No. Por lo menos la versión de 40 GB no tiene ningún USB. Corrígenme con las otras versiones. Así que, bastante generosos los tres USBs de la Xbox 360 Slim. Supuestamente, el tamaño de la Fat es por acá. Ni siquiera puedo alejarme, ya que el celular este tiene un lente muy tele. Pero bueno, es bastante más pequeña que la Fat. Y vamos a ver el joystick, que es lo mismo que el otro. Pero vamos a abrir. Ahora entiendo a toda esa gente que hace unboxings con una cámara en una mano. O un celular, en este caso como el mío. Y se les mueve todo y parece desprolijo. Y viven pidiendo perdón. Así que, me sumo a ellos, perdón. Que esto sea tan desprolijo. Bueno, la diferencia de precio entre esta versión de control de Xbox 360 para Microsoft, a diferencia de la que dice Xbox 360 directamente, es que esta viene con, es muy poca la diferencia, y esta viene con este receptor. A ver, que dice acá, foco cámara, Microsoft Xbox 360, wireless receiver for Windows. Bueno, acá tenemos el manual, los manuales de una manera bastante desagradable. Mirá, vienen doblados y puestos acá. El instalador, algún código que mejor no grabarlo. Dos pilas y el control. Este no viene con ningún sticker. Sí viene con el de la garantía atrás. Viene con tres meses de garantía. La máquina me vino con un año de garantía. Y la conseguí por un precio bastante económico. Ya anunciada la Xbox One. O sea, esto seguramente va a bajar de precio en todos los países. Bueno, y acá podemos ver la caja. Así queda en claro. Ahí tenemos el fucking Disneyland y Kinect. El contenido es una Xbox. El Kinect, 4 GB. Joystick. Tiene Wi-Fi, Bluetooth o lo que sea. Netflix, YouTube y todos esos servicios que Microsoft le encanta tanto tener dentro de su máquina. Y toda la parte trasera arruinada con una imagen de Disney. Bueno, la caja ya está ahí guardada. Al lado de los desodorantes y del teclado casi abandonado. Y acá están las demás cajas. Agradeciendo no tener cerca la de la Xbox porque la discriminan. Aprovecho para comentar que compré esta máquina teniendo ya una PlayStation 3. Por ciertos juegos como Halo Girls Wars o Bayonetta que también está para PlayStation 3. Pero anda mejor en Xbox. Y está más barato. Disculpen acá las partículitas de polvo. Ya vamos a limpiar. Bueno, ahora vamos a ver detalles del joystick de 360 desde la perspectiva de alguien que está acostumbrado al DualShock y a otros joysticks. Poniendo uno al lado del otro se ve que son bastante... O sea, es un poquito más grande pero no son tan grandes como parecen. El analógico del DualShock no es cóncavo como este. Es bastante cómodo eso en el caso del 360. Los gatillos son parecidos a los de Dreamcast. Y el L1 por decirlo así, LB en Xbox, es bastante más duro. Bueno, acá vemos las baterías. Son pilas. Creo que se puede cambiar. Este detalle que es glossy y mate arriba está lindo. La cruz. Que al encender no se enciende de una, sino hay que mantenerlo. Y ya que estamos les muestro un skate muy viejo que encontré. El verde. Y si alguien sabe qué es eso, es una mezcla entre Darth Vader y Chewbacca. Si alguien lo descubre, que me avise. No se rían por favor de la de Donald. Bueno, ya acá tenemos la máquina armada. Espero que la ventilación de abajo no sea problema, que esté tapada. El botón táctil tiene un detalle muy lindo, que como se prende hace un ruido simpático. Sincronizar el joystick y poner las pilas correctamente puede ser un poco confuso al principio. Y esto es lo único que no me gustó en cuanto a diseño, que es la tapita que se puede rayar o dañar para poner los USB delanteros. Bueno, ya con estas dos fotos de la Xbox 360 armada y funcionando, nos retiramos de este unboxing. Y la conclusión que nos queda es que no seamos cerrados solamente en Sony o Nintendo o Microsoft. Y conozcamos un poquito de todo. Saludos. 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 Saludos.